A la hora de hablar, las personas no usamos más de 2.500 palabras. Es uno de los resultados del trabajo de investigadores de la Universidad de Málaga que por primera vez han medido la riqueza léxica fuera de los textos escritos, a través de más de 80 horas de grabación y cuestionarios sociológicos. Poder medir cuál es la densidad, la diversidad léxica de las personas cuando estamos hablando. Y lo han conseguido gracias a un algoritmo, una forma matemática para obtener los resultados que desarrolló este profesor. Lo pusieron en correlación con las variables sociales, con las variables educacionales y a partir de ahí se tuvo todo este resultado. No hubo ningún hablante, ningún informante, insisto, con independencia de sus características sociales, que pasara de 2.500 palabras. Distintas, ninguno. Si tenemos en cuenta que el diccionario de la Academia contiene más o menos, algo menos de 100.000 palabras, puede llamar la atención que solamente con 2.500 palabras seamos capaces de comunicarnos. Existen factores socioculturales que afectan a esta riqueza de palabras a la hora de hablar. Uno de ellos es la educación. Las personas con educación superior y universitaria concentran los resultados de mayor riqueza léxica, un 40% más que las personas no escolarizadas o con pocos años de formación. El factor que más determina la riqueza léxica es la educación, la educación formal. Las personas que más leen, tengan o no educación formal, solían también establecerse los rangos superiores de riqueza léxica. En el plano laboral, el 53% de personas con más riqueza de palabras eran empresarios, con profesiones técnicas, cargos medios o funcionarios, aquellas profesiones en las que se requiere una mayor formación.